En el mes de julio, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una investigación en la que se reconoció por primera vez que el uso de camas solares puede producir cáncer a la piel y a los ojos. Por lo tanto, desaconseja su uso, especialmente menores de 18 años. Esto porque las camas solares modernas emiten radiación ultravioleta con una potencia que puede llegar a ser hasta 20 veces más intensa que el sol, lo que es muy peligroso, como nos explica el médico dermatólogo Jaime Sandoval. Hay que tener claro que las radiaciones ultravioletas producen daño a nuestra piel. Primero, un fotoenvejecimiento prematuro. Esto quiere decir que nos envejecemos antes de tiempo. Es por esto que si nosotros vamos a cualquier zona del país y vemos a una persona que trabaja en el campo, todo el día expuesto al sol y le miramos la cara, tiene un aspecto de un envejecimiento precoz porque la radiación ultravioleta produce daño a nivel de la fibra elástica, lo cual produce arrugas prematuras. O sea, el mensaje es, queremos envejecernos antes de tiempo, vayamos a los solarios. Segundo, también la radiación ultravioleta produce alteraciones del colágeno que produce arrugas prematuras y produce también una pérdida de elasticidad, del sostén de nuestra piel. De tal manera que también produce problemas a ese nivel. Y lo más peligroso es que además, y esto a nivel de cáncer, nosotros, la radiación ultravioleta a nivel de nuestra piel produce bajas de defensas que tenemos. Y esta defensa va a hacer que en algún minuto, a largo plazo, a 15 o 20 años plazo, van a empezar a aparecer tumores malignos en la zona expuesta. Sin embargo, en nuestra región los salones de belleza, peluquerías o centros de estética que ofrecen el servicio de solarios han aumentado en forma explosiva. Por eso, un decreto del Ministerio de Salud que rige desde el año 2007 regula el uso de las camas solares y busca proteger al usuario especialmente en evitar el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel. Según nos explica el químico farmacéutico a cargo de este tema, la Secretaría de Salud, Eduardo Castillo, en Punta Arenas, 17 locales cuentan con la autorización legal, pero siguen funcionando muchos en forma clandestina, a bajo precio y sin cumplir las exigencias. Nosotros desde que empezó el reglamento hace dos años hemos fiscalizado todos los establecimientos, les entregamos una autorización cuando cumplen, hemos preparado a los operadores, hemos hecho un curso para la detección prematura de daños en la piel y de posibles quemaduras. Y a contar de este año hemos iniciado una campaña de información a los usuarios con la entrega de folletos gratuitos en todos los centros de camas solares. La Ceremi de Salud es la que entrega una autorización a cada establecimiento que se instala con un solarium. Se supervisa el lugar donde va a estar ubicada la cama y a la persona responsable se le entrega un curso de operador. Además, se fiscaliza que se cambien los tubos y se realice la mantención una vez al año por parte de un servicio técnico que informe el nivel de radiación UV que emite el solario. Uno de los locales autorizados y que cumple con todas las exigencias de la ley es el Centro de Estética Piel Canela, ubicado en el centro de nuestra ciudad. Cintia Marina es la responsable de las dos camas solares que poseen y realizó el curso de operador hace unos meses, por lo que es la encargada de recibir a los nuevos clientes y explicarles sobre su correcto uso y las precauciones que el usuario debe tomar, porque siempre hay quienes quieren sobrepasar las normas. Como todas las cosas en la vida, lo que es tomado en forma indiscriminada hace mal. Es decir, si toma una persona que quiere tomarse de tres sesiones, que hay muchas veces que los clientes sí quieren tomarse de tres sesiones, eso obviamente es dañino para la piel. ¿Ya? De tres sesiones, no usar su protector ocular, pasar por ejemplo con lentes de contacto, todas esas cosas que hay gente que no cumple con los requisitos a pesar de que uno le dice, firman su ficha afuera, pero hay gente que no, yo no me pongo el protector ocular, es bajo mi responsabilidad. Ya se aproxima la primavera y aumentan los clientes de los solarios, que buscan lucir un tono más bronceado. Para evitar que aumenten los casos de cáncer, la Secretaría de Salud iniciará una campaña de prevención entregando folletos informativos gratuitamente en todos los locales de camas solares para que los usuarios se informen de las precauciones que deben tomar y de los riesgos que corren. El operador tiene la obligación de informar al cliente de cuáles son los riesgos a los que está sometido cuando usa una cama solar y también para restringir el uso a menores de 18 años a menos que tengan autorización de los padres. Pero la primera responsabilidad es del cliente. Él es el responsable de cuidar su salud y su vida.